Gloria a ti Jesús, gracias, gracias por tu palabra Señor, hoy Jesús te habla a tu corazón, y te dice que no ha dejado de darme, el cielo va a dar contigo lo que tiene que darme, recuerda, Jesús te habla, hoy amigo mío, hoy vengo hasta ti, para compartir, tu gran soledad, quiero que me de, con un viejo a mí, en el cual seguro, Tú puedes confiar Hoy quiero contar Una hermosa historia Donde el ser humano Tiene un buen final Esa historia impresa En el arro y el ser Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar Tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar Tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Gracias, Jesús Gracias, cultura Me acepté a su puerta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Y aunque entre nosotros No puedes mentir Te diste el espalda Y te rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que estoy Está haciendo mal Que cada momento Se hace más triste Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar Tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Y hoy puedo llenar Y hoy puedo llenar Tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Jesús es nuestra vida